Yo no creo que a él le interese su oferta. Él está perfectamente bien donde está. Mamá, yo le puedo responder a la señora. No necesito que hables por mí. Lo siento, señora Dantes, pero... no puedo trabajar en su banco. Y no es porque mi madre no quiera, sino por honrar a mi padre. Y a mi padrastro. Ellos fundaron la minera San Pedro. Admiro su lealtad hacia esos grandes hombres. Pero no es un secreto que el oro de esa mina se agotó. Por esa misma razón, estamos en un periodo de cambio. Yo lo empecé y lo tengo que terminar. Así que le agradezco mucho su oferta. No tiene nada que agradecerme. Y por favor, no se sienta apenado. Yo simplemente tendré que buscar otro candidato. Salud. Salud, señora. Joven David. Sentí ruidos. ¿Se le ofrece algo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Bueno, lo que pasa es que sé que es una mujer muy ocupada y al parecer hoy no se nos dio la oportunidad de hablar a solas. Entonces, estaba preguntándome cuándo podría hacer eso. Vaya a mi casa cuando guste, ingeniero. Así será. Gracias. Senador, muchísimas gracias por la cena en mi honor. Me sentí como en casa. Gracias. Espero nos veamos pronto. Más pronto de lo que usted cree. Adelante, pues. Si las cosas y Cupido son como deben de ser, ahí va tu próxima madrastra. No, eso no. ¿Cómo que no? Solo besos. Por favor, no me vas a dejar así. ¿Que no ves como estoy? No. Ya le dije que no. Todo fue tan patético. Sobre todo Aníbal. Quedó como un galán otoñal de cuarta. ¡Qué estúpido! Se la pasó rindiéndole pleitesía a esa nueva rica. Y ni hablar de tus padres. La ordencia cree que se ganó al cielo. Y todo porque esa mujer le dio un poquito de confianza. Yo tengo que hablar muy seriamente con mi mamá. No es posible que se haga amiga de una mujer tan soberbia y superficial como Verónica Dantes. O sea, la crítica de soberbia y superficial, precisamente tú. Bueno, por lo menos Irene no perdió el tiempo en discusiones inútiles con esa mujer. En cambio, tú. No te entiendo, ¿eh? Debiste haberle dicho que no a esa oferta de trabajo. No entiendo por qué le diste tantas y tantas explicaciones, Alejandro. Estabas ahí y no entendiste nada, Guerra. Le dije que no. Y si le di explicaciones, fue para dármelas a mí mismo. No me interesa la minería y lo sabes. Soy economista. Y la verdad, no sé por qué diablos no me he ido de este pueblo todavía. Lo digo por nuestro hijo. Te recuerdo, tú y yo tenemos un hijo. Señora Villegas, vengo a darle las buenas noches y a decirle que su cena ha quedado exquisita. Es más, hasta el temible senador Aníbal Villegas ha quedado muy complacido. Pues, a mí no me importa lo que diga tu padre. Y a ti tampoco debería de importarte, Ricardo. Tu padre no tiene moral para criticar absolutamente nada de lo que tú hagas. ¿Todo bien? ¿Tuviste algún problema con él? No, no, no. Nada más que... Eso, que no quiero que sufras por... por tu papá, que no te llegan ni siquiera los talones. Tú eres un hombre inteligente, Ricardo. Amoroso. Que no engaña a nadie. Digno. Valiente. No te mereces sufrir por nadie, ¿entendiste? No entiendo por qué me estás diciendo estas cosas. Pues, nada más. Me salió del alma. No. ¿Antonio se levantó y te gritó frente a todos? Sí, como una demente, Constanza. Después de encerrarme en ese lugar, esta noche, la loca parecía a ella. Logré sacarla de sus casillas. Y, por supuesto, tú te mantuviste como toda una dama. Inalterable. No, lo mejor de la noche fue cuando Lagarto empezó a perseguir a Lucho y trató de besarlo, de quitarle la ropa. Lo acosó de todas las formas posibles. Ya me imagino a Lucho a beber estado fúrico con lo machista que es. Ah, no, y me contó un chisme buenísimo, ¿eh? Parece que hubo una escena de celos entre Antonia Guerra y el ingeniero Alberto Espino. No quiere que ni se te acerque. ¿Ah, sí? Les apuesto lo que quieran a que muy pronto el ingenierillo ese va a romper esa prohibición. Qué gusto tenerlo por aquí, ingeniero. No, 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 por favor, el gusto es todo mío. Además, con todo respeto, usted se ve espectacular. Gracias. Pero, ¿a qué debo su visita tan temprano, ingeniero? Ah, bueno, lo que pasa es que yo la escuché hablando ayer y... Bueno, vine a decirle que Alejandro Beltrán no es el único candidato ideal para el puesto de la vicepresidencia al banco. Yo quiero ese puesto.